Muy buenas, 8 de enero, 8 de enero de 1870, nace Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, teniente de infantería que destacó en la guerra del Margallo con un acto heroico en 1893 obteniendo la Cruz Laureada de San Fernando. Posteriormente participó en las campañas de Cuba, Filipinas y en la guerra del Rif en 1909, donde como coronel llegó a mandar una media brigada. Dio un golpe de estado siendo capitán general de Cataluña el 13 de septiembre de 1923 y dictó, como dictador de los designios de España durante siete años hasta enero de 1930, donde cesó como presidente del Consejo de Ministros. Durante la dictadura colaboró con el Partido Socialista Obrero Español mediante los comités paritarios, ha sido que Largo Caballero llegara a ser consejero de Estado. Sin embargo, ejerció una dura represión contra comunistas, separatistas y anarquistas. Pacificó el Rif en 1927. Gracias. Gracias. Gracias.